En esta ciudad de Santiago, cinco personas resultan heridas cuando supuestamente intentaron atracar un punto de drogas en la cambronada. Hablamos con un joven que resultó herido y él dice lo siguiente, vamos a ver. Manito, ¿qué es lo que ha pasado contigo? Explícame. Nada, dos delincuentes que fueron atracadas ahí junto a la cambronada noche, me iba entrando y me dieron dos tiros, uno cada uno. ¿Quién tú crees que te hizo esto? Adiós, dos delincuentes que están en alerta. ¿Pero qué tú haces? ¿Qué trabajas, hermano? Yo recogiendo plata. ¿Pero tú vendes droga? ¿Tú compras droga? Yo meto droga, lleva de vez en cuando. ¿Pero tú no fuiste a atracar a ese punto? Yo no.